Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Contigo la Tarde, Javi. Ya está nuestra invitada sentada con nosotros en la mesa, pero antes tenemos un anuncio muy importante, Javi. Sí, porque lo habíamos dicho ayer que se venían sorpresitas y tenemos el siguiente dato. Tu micrófono, Javi, creo que está... Tenemos interferencias para... A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Hay un problemita. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos entonces la oferta... ¿Una oferta o una sorpresa? Tenemos un concurso. Ya. Un concurso. A ver, ¿un concurso? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Perfecto. Ya, tenemos entonces un concurso porque Namastetic va a regalar a todos los abonados de... Bueno, van a poder participar los abonados por una Jeep Car, por una limpieza facial, por el Día de las Madres. Buena, limpieza facial. Así que aprovechen de participar. ¿Cómo pueden hacerlo? Muy sencillo. Simplemente tienen que seguir a Namastetic por redes sociales. Ya. Y que lo encuentran como namastetic.linares y también... Eso en Instagram, ¿cierto? Eso en Instagram. Perfecto. Y también tienen que tomarse una fotito con el televisor que nos están viendo a nosotros. En pantalla. En pantalla. Y con eso ya están participando. Lo envían obviamente a nuestro WhatsApp más 569-44-900-852. Está apareciendo ahí en el QC también. Está apareciendo ahí. Todo le captura, ¿no es cierto? Una fotito a la tele. Y participen porque la verdad que el premio está muy, muy bueno. Así es. Cortesía de Namastetic. Oye, tremenda oferta. Oye, Namastetic es nuestro auspiciador oficial. Oficiador oficial. Así que un besito ahí a Namastetic. Muy buena oferta para el Día de las Madres. Y por si acaso un engañito, qué mejor una limpieza facial. Sí, ahí en el Instagram pueden revisar porque hay hartas promociones para el Día de las Madres. Así es. Incluso, bueno, nuestra invitada también puede participar. Estamos ahora con Claudia, que es la directora de revista Endémica. Una colega periodista de profesión, periodista viajera. Así que, bueno, bienvenida Claudia. Vienes a hablarnos de creadoras. Creadoras, sí. Muchas gracias. Vengo a contarles que ya estrenamos el primer capítulo de la segunda temporada de Creadores, que es nuestra serie audiovisual de revista Endémica. Que revista Endémica es un medio de comunicación local que desde Linares difundimos y visibilizamos el arte y el desarrollo cultural de la región del Maule. Entonces, en Creadoras, el sello que tenemos es que visibilizamos a las mujeres artistas de la región que sabemos que históricamente hemos estado ahí desiguales en cuanto al patrimonio que existe, la información y a la visibilización del quehacer. Muchas eran anónimas por no tener sus nombres y nosotros lo que queremos es reivindicar el trabajo, el aporte, la riqueza y la diversidad también de la creación local hecha por mujeres de nuestra región en distintos ámbitos. Oye, perfecto. Una muy buena iniciativa de la revista Endémica, Javi, que claro, nos mencionas que ya partió, ya se estrenó el primer episodio de Creadoras. Queremos que nos cuentes un poco en qué consiste Creadoras y también en qué se distingue la propuesta de la segunda temporada con la primera. Sí. Bueno, en esta nueva temporada de Creadoras, que es dirigido por Ailín Ojeda, artista acá linarense, es un trabajo hecho por mujeres, también en donde la fotografía está Gabriela Paz. Y bueno, comenzamos con Fedea, que es fotógrafa y realizadora audiovisual de Curicó. En esta nueva temporada quisimos expandir nuestro territorio porque nosotros estamos, contamos con un financiamiento del Fondart del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Maule, convocatoria 2023. Entonces, eso nos da la posibilidad de llegar a más territorios. Es así como por primera vez pudimos compartir un trabajo de una creadora del Maule Norte. Muy bien. En la primera temporada tuvimos a siete creadoras, principalmente del Maule Sur. Comenzamos con la gran maestra Pazolea, que fue directora del Museo de Arte y Artesanía de Linares por muchos años. Entonces, desde ella, que es pintora y que su edad sigue actual, también en la escritura. Tuvimos a Marcela, también, tintorera ecológica desde Rari, músicas también, actrices, escritoras. Hay de todo. Harta diversidad. Sí, así que súper entretenido en este capítulo. No van a ser solo siete, se vienen nueve capítulos de distintas creaciones, de mujeres de distintos lugares. Esta vez, además de llegar a más territorios, utilizamos más tecnologías porque también nos interesa visibilizar nuestro propio territorio y cómo en las diferencias también del quehacer, cómo además de visibilizar este trabajo, también nos permite poder mostrar, visibilizar el trabajo de nuestra creación en otros lugares, en el mundo también que no conoce nuestra región. Así que ahora utilizamos drones también para mirar el territorio desde afuera, desde las alturas. Así que estamos siempre reinventándonos, renovando nuestras propuestas porque sentimos y tenemos la convicción firme de que en el maula hay mucho talento. Entonces, para reivindicar eso, nosotros sentimos que tenemos que hacer un trabajo de esta calidad. Así que súper contentas de este equipo de poder estar realizando este trabajo de tanto valor. sentíamos que es necesario visibilizar nuestra riqueza. Así que están disponibles los capítulos toda la primera temporada y este primer capítulo están disponibles en nuestro canal de YouTube, si lo buscan por Revista Endémica y también en nuestra página web que es revistandémica.cl. Pueden ver ahí... Más que claro. Más que claro. Pueden ver ahí creadores y está completamente dedicado a todos los capítulos de nuestros protagonistas. Así es. Bueno, está apareciendo ahora en el GC las redes sociales de Revista Endémica para que puedan encontrar también los diferentes episodios de la primera temporada de Creadoras y lo que se viene ahora la segunda temporada. ¿Cada cuánto cierto tiempo están emitiendo los capítulos? Por ejemplo, el segundo episodio. ¿Cuándo se viene? Se viene todos los domingos, el último domingo de cada mes. De aquí a diciembre vamos a tener el estreno el último domingo. Siempre a las 8 a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web. Y les hacemos la invitación también a seguirnos a través de nuestras redes sociales porque nuestro trabajo de creación de contenido no solamente se remonta a compartir contenidos casi diarios a través de reportajes, artículos, también desde la fotografía y también la realización audiovisual. Entonces, a través de nuestras distintas plataformas creamos distintos contenidos también. Así que tenemos ahí contenidos especiales para Instagram donde mostramos, por ejemplo, el making of de las grabaciones para mostrar también quienes forman parte del equipo, cómo se desarrollan estos procesos de grabación, de creación de este trabajo, los viajes también que son toda una aventura, las tres ahí recorriendo la región para entrevistar y para compartir los trabajos y las propuestas de todas las creadoras. Claro. Antes de mostrar un poco, hablar un poco de la producción de ustedes como revista y también del proyecto audiovisual, vamos a pasar ahora, señor director, están las redes sociales de la revista Endémica, que claro, ahí está el sitio web de la revista, el Instagram en este caso, ahí está el estreno, como se puede ver, de la segunda temporada de Creadora, como estaba señalando Claudia. Claro, entonces nosotros ahí, como pueden ver, hay distintos tipos de contenidos, Reels también, difusiones fotográficas, porque nosotros vamos a cubrir la mayor cantidad de eventos que podemos en la región, nos movemos, entrevistamos, ahí también se está viendo un live, hacemos entrevista en vivo, vamos compartiendo. La idea es promover, ¿no es cierto?, y dar a conocer, masificar esta información en muchas mujeres que lamentablemente a veces no pueden dar a conocer su contenido, su arte, ¿verdad?, muchas veces incluso porque faltan plataformas para hacerlo y ustedes traen creadoras con toda esta energía, ¿no es cierto?, de promover, visualizar, masificar y compartir con todas las personas todo el talento que hay. Acá en el Maule, como tú le decías, efectivamente hay mucho talento, yo como linarense, maulina, lo he visto y me encantan estas opciones de buscar, cómo promover el arte y también quiero saber, porque, bueno, yo entiendo la necesidad de crear, ¿no es cierto?, creadoras, pero, ¿cómo nace esta idea?, ¿cómo nace la idea de, oye, sabes que existe esta necesidad, pero cómo lo podemos hacer, cómo lo llevaron a cabo? Sí, bueno, nosotros comenzamos primero con el proyecto de Revista Andémica, sintiendo la necesidad firme de que faltaban espacios comunicacionales de periodismo, desde el periodismo, para compartir lo que estaba pasando, tanto desde, si lo miramos desde una línea del tiempo, desde lo que pasó, lo que va a pasar también, para que la gente pueda participar de los eventos, pero también si no pudo, que pueda saber el pulso de la región. Esto es, y estos son los rostros también de quienes están aportando al desarrollo y a la creación del arte en nuestra región. Luego también sentimos que era importante, porque para nuestra revista tenemos ciertos valores también intrínsecos, y uno de esos también es aportar hacia la disminución de la brecha de género. Entonces, claramente, en muchas oportunidades, reporteando, buscaba información de mujeres creadoras y encontraba muy poco material, e incluso en bibliotecas nacionales, algunos libros, algunos textos que hacen mención a algunas figuras de la poesía principalmente, la pintura, pero carece mucha información. Entonces, este proyecto nace, uno, para tratar de aportar, a disminuir esta brecha y decir, ojo, que hay mucha creación local por mujeres, intentando también que la comunidad pueda conocer y valorar, porque si no conocemos, ¿cómo vamos a valorar si no sabemos lo que existe en el fondo? Y también por un espíritu de promoción y de estímulo a las nuevas generaciones, de decir, tú, como niña, puedes ser un día DJ si quieres. No tenemos esas barreras porque hay mujeres que pueden ser tatuadoras. Y en un capítulo, en el segundo capítulo de la primera temporada, aparece una chica que es diseñadora, ilustradora y también tatuadora. Entonces, ¿cómo podemos ir mirando y viendo referentes respecto a las múltiples posibilidades que tenemos las mujeres de desarrollo, incluso en una región como la región del Maule, con todas estas, digamos, situaciones sociales que existen, digamos, y toda nuestra historia también machista de zona rural, etcétera? Entonces, por eso, para nosotros es muy importante crear contenido que busque visibilizar a las mujeres creadoras, que hay mucho talento en ellas. Claudia, bueno, yo te quería preguntar sobre el tema de la producción de la temporada nueva. ¿Cómo es, por ejemplo, me habías dicho que ahora en esta ocasión quieren cubrir toda la región? O sea, partiendo ahora en Curicó, ¿cómo ha sido la elaboración de poder desarrollar esto? ¿Cuánto tiempo les toma, por ejemplo, grabar un episodio? Todo lo que está detrás de cámara, porque había mencionado que, claro, un equipo de tres personas, pero si podemos detallar cómo es la producción para poder, ya hay, por ejemplo, como mencionas, cada mes hay un episodio nuevo, ¿cómo se va desarrollando la producción? Sí, nosotros toda la semana, la primera semana, vamos a los territorios a grabar. Tenemos una jornada grande de grabación de esto. Este sábado estuvimos en Rari desde las 10 de la mañana grabando. Tenemos unas jornadas largas porque no solo es la entrevista, sino también es tomar las imágenes y poder captar el mundo, digamos, el universo que rodea a las creadoras. Para nosotros es súper importante qué les inspira, cómo su cotidiano, conocer todos sus propios universos. Y a estos trabajos nosotros vamos con Ailín Ojeda, que es la directora, quien hace la realización audiovisual de los documentales. Va también Gabriela Paz, que es la fotógrafa y diseñadora también de este proyecto. Y voy yo, que hago las entrevistas en el fondo. Luego, durante el mes, tenemos varios hitos que tienen que ver con mostrar la sesión fotográfica porque también entregamos valor a la creación autoral de fotografías, desarrollada también por una mujer. Luego tenemos también el making of y a fin de mes mostramos un video promocional a través de nuestras distintas plataformas, como TikTok, etc. Y también ahí estrenamos los capítulos. Y así todos los meses vamos trabajando con cada una de las creadoras, haciéndole entrevistas previas, preparando las entrevistas. Es un trabajo bien extenso porque además nosotros, esta es una de nuestras secciones, Revista Andémica, nosotros creamos contenido escrito, contenido fotográfico, nos movemos por la región y en ese sentido trabajan. Somos un equipo amplio también en donde participan también el René Bravo, la fotografía, Eduardo Arenas, el Mauro, también Cordero. En cuanto a contenido periodístico. Y yo se lo encontré, Eras, que también nos ayuda ahí en las coberturas cuando no alcanzamos a multiplicarnos porque hay mucho, de verdad, hay mucho. Nosotros no alcanzamos a compartir todo lo que ocurre. Intentamos porque, como les decía, nosotros tenemos publicaciones casi diarias en nuestra página web y en nuestras redes sociales de contenido, pero aún así nos damos abasto para poder compartir todo lo que hay. Entonces, el trabajo es bien intenso. Claro, hay que seleccionar lo mejor. Y no necesariamente lo mejor, sino para nosotros es importante mostrar la diversidad. Uno, que está ocurriendo de todo en toda la región, en todas partes de la región. Y lo otro que hay para gustos, para todos los gustos. O sea, puedes ir a ver una obra de teatro familiar, puedes ir a una Tocatapanqui luego en la noche, puedes ir al museo en la mañana con tu familia. O sea, hay distintas posibilidades y eso es lo que nosotros queremos mostrar. Desde las instituciones como grandes teatros, museos, o a otros espacios culturales autogestionados, artistas, que desde sus propias tribunas están creando. Entonces, ese es nuestro filtro en el fondo. Cómo mostramos diversidad, cómo mostramos que está en todos los territorios también pasando. Como les decía, intentamos llegar a todos los lugares, pero no siempre logramos llegar a todo, porque de verdad que a veces por fin de semana hay 10 panoramas ocurriendo en la región. Claro, pero eso igual es bueno. Es bueno que esté ocurriendo tanto, que lamentable que a lo mejor no se pueda compartir todo por un tema de tiempo, más que nada. Pero qué rico que existan tantos panoramas, qué rico que existan tantas... Que se vayan moviendo la ciudad. Ah, sí, y que tantas instancias que muchas personas desconocen. Hay gente que dicen, oh, y acá el móvil es más fome. No pasa nada. Claro, es la tiquita. Pero eso es desconocimiento. Y es lo que vino a ser entonces Andémica con esta revista, que es como, oye, no, aquí están y nosotros les vamos a conocer todo eso. Y me imagino, y te quería preguntar, justamente sobre eso, sobre, me imagino que debe ser muy agotador estar recorriendo todos los lugares, queriendo cubrir todos los lugares. Y como dice José, a lo mejor no dar el tiempo para alcanzar. ¿Cómo lo hacen en ese momento que chuta? Tienen tanto material y tienen que elegir, ya, vamos a tener que tomar una decisión. Porque me imagino que debe ser difícil esa instancia. Sí, yo diría que más que agotadora, es súper estimulante. Porque nosotros, y nosotras, nosotres somos súper apasionados por lo que hacemos. Nos encanta lo que hacemos. Entonces, siempre damos un poquito más. Siempre es ese nuestro espíritu. Vamos, vamos a todo ahí. Si podemos, vamos, y nos movemos, y viajamos, y todo. Entonces, nos encanta. Sí es frustrante desde la perspectiva que nos encantaría compartirlo todo, pero de verdad que humanamente no damos. Porque, claro, no es el equipo como de 31 minutos que se ven todos trabajando atrás en los computadores. No es nuestra realidad de equipo. Sí, comenzamos dos personas en este proyecto de revista endémica hace tres años y medio, y ya somos siete. O sea, hay un crecimiento gigantesco. Entonces, eso es valorable. Pero luego, si no alcanzamos a compartir ciertos materiales que están ocurriendo, siempre están ahí en el tintero diciendo qué cosas podríamos en algún momento hacer para mostrar también ese trabajo que en su momento no se pudo compartir. Pero siempre hay una nueva oportunidad periodística, siento yo, para volver a hablar de ciertos temas. Así que, ahí. Yo te iba a preguntar, ¿cómo ha sido la recepción de momento del primer episodio de la segunda temporada? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Sí, bueno, súper bien. Yo siento que ahí estamos cosechando los frutos de toda nuestra insistencia, porque somos catetes con esto. Y lo vieron y lo volvemos a compartir, y generamos estrategia y compartimos la historia. Y le habéis dicho que la diseñadora prepara y el pronto vamos. Entonces, en esta nueva temporada, yo siento que se sintió esa energía que el grupo va creciendo, que vamos poniendo nuevas ideas para difundir esto. Así que, en el primer capítulo, va súper bien. O sea, va con hartas visualizaciones. Lleva poquitos días, pero lleva más de lo que llevaban los otros en el momento. Así que, súper contentos de que de a poco se da a conocer. Sabemos que no es fácil, porque no estamos mostrando acá lo que es más fácil, lo que da más like al tiro. Estamos haciendo un trabajo viendo hormigas, pero sentimos que ese trabajo, poco a poco, va ahí aportando lo que nosotros queremos hacer. Y así como tú decías también, como en esta visualización de que acá no pasa nada, justamente es por eso que nace Revista Andémica, para llegar y mostrar que sí pasan muchas cosas acá en el maule. Claudia, otra cosa, por ejemplo, ¿cómo una mujer, que es una artista, puede ser parte de creadoras? O sea, en el sentido de que pueda visualizar o mostrar al mundo su arte. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo se puede postular? ¿Cómo se puede postular ahí? ¿Cómo se hace? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, para esta temporada, digamos, hasta diciembre, que estamos financiadas por el Ministerio de las Culturas, ya tenemos nuestras nuevas creadoras, que fueron seleccionadas bajo un criterio de, como les decía, de diversidad, de mostrar diversa creación artística y también viendo que sean de distintos territorios. Pero siempre nosotros queremos llegar a más comunidades, a más conocer, a más personas. Entonces, siempre la invitación está, que nos escriban por redes sociales, tenemos un correo también, hola, revista Andémica, también tenemos convocatorias, convocatorias, eso es súper importante, porque nosotros todos los meses ofrecemos a los agrupaciones, artistas, ir a cubrir sus eventos. Entonces, nos pueden escribir para participar de esta convocatoria y nosotros vamos a cubrir. Y además les regalamos luego la sesión fotográfica, que sabemos que a veces carecen los artistas autogestionados de poder tener una sesión fotográfica de calidad para el lanzamiento de sus discos, para sus ocasiones especiales. Entonces, nosotros además de ir a cubrir, también ofrecemos la posibilidad de regalar estos trabajos para que puedan tener archivos y seguir aportando de distintos niveles al mundo artístico de la región. Oye, Claudia, ¿nos podemos adelantar quizás de la segunda temporada de lo que se va a venir prontamente, los lugares? ¿Qué van a ir? ¿A dónde van a ir? ¿O qué arte nos van a mostrar? ¿Dónde se van a desplazar? Sí, sí, sí. ¿De Curicó? ¿De Curicó? Bueno, nos fuimos a Rari, el sector en realidad de Pan y Mávida, ahí de Pan y Mávida. En realidad, hay mucho talento en Rari. Mucho talento, mucha diversidad también ahí. Y algo que les puedo adelantar es que se viene una artesana de joyería, platería en los huayquidilos, nuestros petroglifos de huayquidilo, que tienen aquí valor patrimonial. Ella crea creaciones de joyas y la vamos a compartir acerca de su proceso creativo. ¿Qué más? Ilustradoras de la región, artistas visuales, de performance, porque a veces es difícil poder decir artista visual, porque fotógrafas, instalaciones, performance, son normalmente mujeres que tienen una personalidad muy fuerte y una identidad en cuanto a su propuesta artística también. Son mujeres que tienen una trayectoria y que tienen una propuesta potente y clara respecto a su desarrollo artístico. Y eso es lo que nosotros también queremos mostrar, cómo estas mujeres se paran a decir, saben que soy artista y lo hago así y hago todo esto también. ¿Cuáles son los siguientes desafíos que tiene el proyecto, o sea, la revista Endémica, además de creadoras? ¿Qué otros proyectos tienen a futuro? ¿Algo que se podría decir? ¿Algo cercano como revista Endémica? Bueno, ahí estamos planeando maldades, como decimos nosotros, siempre pensando que se nos va a ocurrir. Tenemos algunas ideas para seguir desarrollando. Por este año, nuestro principal desafío es poder continuar creciendo, que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Para nosotros es súper importante cuando nos comparten las historias de poder llegar a cada vez más público, porque aquí nosotros somos un medio finalmente, como una plataforma a mostrar. Entonces acá lo importante es lo que nosotros estamos compartiendo. Entonces nuestro gran desafío es que las personas puedan cada vez más conocer acerca de este proyecto y justamente después puedan aprovechar y decir, a ver, ¿qué hago este fin de semana? Ah, voy a la revista Endémica para ver qué pueda estar pasando. Claro. Exacto. O informarse también de algún reportaje, desarrollar alguna entrevista. Lanzamientos musicales, videoclips. Están pasando tantas cosas. Y no solamente para ver o ir a ver un espectáculo, sino también cómo nosotros aportamos a este mundo cultural. Compramos libros, podemos también comprar sus creaciones, sus productos, muchas artísticas también. Consumir su arte, ¿no es cierto? Consumir su arte también. Eso también es otra forma de valorizar. Entonces, por ejemplo, en la primera temporada teníamos una alta costura con Supra Reciclaje. O sea, una creadora como pocas también desde la sastrería que está ahora en Super Fashion Week en Santiago, triunfando hermosa. Y nos contaba cómo a través de creadoras pudo ella mostrar su trabajo y llegar a nuevas clientes. Maravilloso. Eso para nosotros es hermoso. Claro. Es como lograr el objetivo, ¿no es cierto? Que también no es solamente compartir, sino que ayudar también a estas personas, como ser un impulso quizá, a que sigan adelante, creciendo, desarrollándose. Y bueno, también como, no sé, curiosidad. ¿Dónde se ven a futuro? ¿Qué es lo que esperan? ¿Dónde se visualizan en un tiempo más como creadora o como revista endémica? Sí, bueno, como revista endémica nos vemos como un medio de comunicación sólido en el fondo y fuerte. Queremos convertirnos en el medio de comunicación de Arte y Cultura del Arte del Maule. O sea, si bien existen otras iniciativas muy valiosas, de mucha riqueza, tanto en su forma como en su fondo, sentimos que revista endémica es necesaria y es importante, porque finalmente lo que nosotros hacemos es una mirada general de todo, no solamente de una área, sino de todo lo que está pasando y queremos llegar a todos los lugares también. Y eso es súper importante, no hay un sesgo, no hay como lo que históricamente se dice, como el acceso a la cultura de algunos pocos que pueden hacerlo. Nosotros creemos que no, nosotros queremos democratizar el arte y la cultura y para eso sentimos que hay un largo trabajo, un largo camino de hacer que nuestro medio se pueda posicionar firmemente como el medio de comunicación que difunde y visibiliza el trabajo cultural de la región del Maule. Y esperemos que sea así y yo creo que se está haciendo, se está cumpliendo esa tarea, es un gran desafío de parte de ustedes como revista endémica, pero van en buen camino con esta propuesta de diferentes alternativas, de fotografía, de entrevistas audiovisuales, también participar en eventos, están ahí en terreno, ahí eso es lo importante. Están todas con revista endémica y lo hacemos de la mejor manera también. De hecho, me llama mucho la atención porque hay mucha gente que nos comentan como, oh, pensamos que eran de Santiago, oh, que son de Tálica, como que, ¿por qué de Linares tendríamos que tener algo como de menor calidad? No, tenemos que hacerlo de la mejor manera y para eso todos nuestros recursos hay, nuestra energía y nuestra motivación para presentarlo. Así que esperamos seguir, esperamos hacernos mucho más fuertes, esperamos poder tener mayores auspicios, así que ahí... Hacemos llamadas. Hacemos llamadas, por hecho, las caben, ¿no es cierto? Hacer el llamado con el tema de los auspicios y también con el llamado a la gente para que lo sigan, la sigan en redes sociales, para que compartan el contenido, para que ayuden con su granito de arena a compartir y hacer esto más visible que es lo que ustedes esperan a futuro que lleguen a todas partes, ¿no es cierto? Así es. Claudia, bueno, muchas gracias por venir, tenemos que ahora hacerle el pase a una nota, pero antes mencionar entonces que la segunda temporada de Creadora ya partió, ya está en YouTube a través de revistas endémicas, lo buscan así en YouTube, ¿cierto? Sí, revistas endémicas, se pueden suscribir, así les va a llegar todos los meses la notificación cuando ya esté el capítulo arriba. Y el último capítulo de cada mes, o sea, sería el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes van a subir ahí siempre el nuevo capítulo, así que atento a las 8, ¿7 o 7? A las 8. A las 8. A las 8. Más que claro. Oye, Claudia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Feliz de difundir acá este proyecto tan bonito y hecho con tanto cariño. Gracias. 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 Gracias por ver el video.